no 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 hola a todos miren que tienes personajes del mundo estamos aquí en el capítulo 5 ya con encerraria hola y estoy encerrado hola turito hola me la voy a jugar tío sigues ahí todavía dios vale si me la voy a jugar mucho cuando me vean apuros mira Arturo ven para acá en su ayuda yeah tío esto es demasiado ¿cómo te lo dijo? ¿difícil? hardcore zombie 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 no me paso eh hasta luego zombie qué bonita está llegando nuestra casa me la juego me la juego me la juego me la juego y como bajo ahí tío debería de volver a casa eh ya ya no tranquilo si tengo el espejo como tienes el espejo voy a ver si hago aquí para minar como ya sabéis en este paseo tío tenemos que invocar a Tulu o al mierdas o como sea o como sea si al mierdas si 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 así que bueno a ver me he quedado sin antorchas interesante 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 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a ver a ver a ver puedes recoger el el boomerang eh 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 a ver vale ahí está vale el mercader de armas ya debería de poder venir ahí a tope adios oh oh ¡Hijos de puta! ¡Hijos de fruta! ¡No! ¡No! ¡Estoy rodeado! Estoy rodeado de slime Vale, no, ya no Toma, hijo de puta Traga boomerang ¿Lol? ¿Que me ataca? ¿Que me mata? O sea, que me ataca ¡Ja, ja! Toma Dios, cacho, minaca ¿Que es eso? ¿Un ovni? ¿Un ovni? Ya te digo, ¿que es eso? ¡Eh! Algo me ha disparado Y me estoy envenenando ¿Puedo usar la H? ¿Por qué me...? ¿Un araño? ¿Lol? ¿Una abeja? ¿En serio has encontrado una zona de la oveja? ¿Que? ¿Me está atacando una abeja? ¡Me ha envenenado! ¡Ven, abeja! ¡A disfrutar! Estás metido, estás metido demasiado para abajo ¡Ah, no! ¡Una estatua! ¡Es una estatua! Jellyfish De una... De una medusa ¡Wow! Para esa me la puedo quedar ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un cofre de oro! ¡Un cofre de oro! ¡Me la juego, eh! ¡Ahí una piraña! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que me la juego! No sé que me ha disparado Bueno ¡Toma! A ver que hay en el cofre ¡Eh! ¡Un Magic Mirror! ¡No! Bueno, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido Lo he cogido Lo demás eran pociones ¿Te han matado? No, no, no Sin querer usar el Magic Mirror ¡Oh! ¡Ven pa' casa! Bueno, pero te he cogido el Magic Mirror, ¿va? ¡Ah, soy un genius! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Soy un genius! ¡Lo, lo, lo, lo! Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos mineralos tenemos? Tenemos aquí el ojo de Cazul Lo vamos a dejar por aquí No, aquí no lo vamos a dejar ¡Oh! Un momento A ver, vamos a quitarnos esto Vamos a poner el Jolly Fish Tattoo Y se la vamos a poner Pues... Aquí Y ya ¿Has muerto? Sí, nos matan la corrupción Buena esa Bueno, aquí vamos a dejar Vale Te dejo en el último No En el penúltimo te dejo Tu... ¡Mierda! A ver, espera Voy a quitarme todo Tengo siete regalos Tú Pero quiero si te lo tengo Bueno, a ver Tu pechera Voy Eh... Si ya pechera ya tenía ¿Tú? ¿En serio? De hierro No, de hierro no No, por punta en el hierro Estar arnices Eh, tengo estrellas ninja Uuuuuh Uuuuuh Estrellas ninja Vamos a mirar el de los bloques Vamos a guardar esto Aquí Aquí ¿Qué has usado? Eh... El cristal de mano LOL Bueno, vamos a dejar mierdas por aquí Que tenemos un mazo de mierdas ¿Te moro en el tercer piso? Mmm... Sí, está chulo Muy navideña Pues sí Pues... ¿Dónde puedo dejarla? Vale Aquí dejo esta pechera Total Aquí dejo el ojo La lente La voy a dejar por ahí Y la... La esta La vamos a dejar por aquí La cobway La vamos a dejar por aquí Y el bloque este... Ahí ¿Qué es esto? Dog ¡Oh, un silbato! ¡Oh, un perro! ¿En serio? ¡Oh, sí! Aquí tengo muchas monedas Y... ¡Oh! Vale, voy a dejar todas las monedas en minerales Porque no quiero perder las monedas Tenemos un montón de monedas, chaval ¿Cuántos? Pues casi... Más de 100 tenemos Bueno, esto hemos dicho que lo vamos a poner aquí En plan navideño Vamos a ponernos esto Aquí Vale Y bueno, pues nada Vamos a cortar Pásame madera, Goku Y vamos a cortar No te puedo tirar madera Básicamente porque creo que no hay Hay 8 de madera Y ya ¿En serio? Sí Usarme a Yu-Mirro, tío Y ya está Pues eso ¿Qué vamos a cortar aquí? Y bueno, pues ahora Cuando consigamos algo Seguramente vamos a bajar A hacer un agujero para abajo Minar Y... Bueno, pues nada Y volveremos Así que eso Ahora nos vemos Bueno, 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 bueno Ya estamos de vuelta ¿Me han matado? Sí, fui a la selva Y me han matado Claro Porque soy un genios Pero, 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 pero Conseguí este corazón ¡Ja, ja! Tengo un corazón más Genio Genio No soy un boss, chaval Bueno, vamos a dejar cosas Tampoco he conseguido mucha mierda Oh, pececitos Tengo pececitos, Arturo ¿Tú no quieres pececitos? No, no quieres pececitos, ¿verdad? Ah, Iron Son... Cinco... Bueno, hay something Esta madera Porque no quiero, tío Vamos a dejar bloques Y vamos a dejar esta mierda Por ahí Que es una shit Vamos, pues la de Eh, tengo un montón de tusteno Espérate Eh, ¿me podría hacer el casco De tusteno? ¿Por qué no, no? Espera, vamos arriba Al horno Ah, no, el horno está aquí abajo Escape Vamos a ver si nos podemos hacer lingotes de tusteno Vale 38 Con esto podemos hacer algo A ver Ya, ya, ya Voy, 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 voy A ver si con el tusteno podemos hacer algo Pico, pico, espada No Eh, me voy a... Oh, me voy a hacer los calcetines, eh Bueno, los pantalones de tusteno Me voy a equipar como un campeón Oh, nico Yep, nico Pues dale, dale Le doy Espera, espera, espera Que voy a... Déjame invocarlo a mí, porfa Tú tenemos team por un tubo, eh Hostia, liada, pardo ¿Qué has hecho? Le doy ¿Dónde está? Oh, Lord Johnson Vale Vamos Lol, 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 lol Lol, 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 lol Que no se acerque Que no se acerque a la casa que si no nos mata Pues vamos a alejarnos de aquí Vale, por aquí Vamos a... ¡Muere, puta! ¡Ojo gigante! Lol Vale, me ha dado Lol, es que no le veo cuando se mete en la tierra, el hijo de puta Déjate de allí, déjate de allí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, puta Creo que con el arco no lo hago mucho Aléjate de casa, tío Sí Aléjate No, vete Vete, vete Que te siga No le dispares Que te siga Le matamos por aquí Yo, claro, intentando disparar Venga, ya está muerto ¿Qué te da, supuestamente? Bueno Eh, te da mineral endemoniado Ah, bueno, espero que sea bueno LOL Mineral es inmoral que no podíamos picar, ¿te acuerdas? Pero no me ha dado mucho caso Pero creo Que se ha cabreado Sí, se ha downfall now Venga, ya está muerto Arturo ¿Por qué me sigue a mí, tío? Le gusto Arturo, le gusto No, 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 no LOL, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Vale Ya le veo Un corazón, un corazón, un corazón Un corazón, un corazón Un corazón Me ha matado Ya ha visto cómo lo has matado Perfecto Perfecto Vuelve para casa ¿Qué nos ha soldado? Falta un teo feo A ver Vuelve a casa Te espero Ah, hostia Oku ¿Qué? Corrucción roja Es de Mineral A ver, dale Falta un teo feo 80 de crit ¿Y para qué sirve? ¿Pero para qué sirve, tío? Bueno, pues hemos matado No sé cómo se llamaba La verdad Oh, Dios Qué besos son estas putas teteras No quiero una puta cata Ceteo A ver Pues vamos a acercarnos aquí Y voy a meter esta mierda En Minerales meto esto ¿Qué demás? ¿No te ha dado nada más? Solo eso Trofeo A ver, dame el trofeo Arturo, dame el trofeo Ponlo por arriba Ah, el trofeo es ese Este es el trofeo, Arturo 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 Este es el trofeo, ¿sí? Es que no hablabas, tío Ah, vale Pues ponlo, ponlo Ah Ahí está Ah, qué mono Pues nada Pues nada, nada, ya está hecho Ya está muerto Está muerto, Arturo Me ha dado tres de oro, ¿eh? ¿Tres de oro? Sí Ahí lo tengo Y pociones Vale, no, el tipo de esto yo tengo también Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Yo creo Un boss menos Siguiente ¿Cuántos quedan? Pues nos quedan Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un paradillo, ¿no? Sí, un punto Eso me han dicho Eso me han dicho Es el herrero Renifang Shop Eh, ilegal gun park Eso es para hacer armas especiales Solo nos venden por la noche Lol Vale Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, Arturo Para que me vayas a tener una idea Armarnos Armarnos mejor Empezar una mina debajo de casa Vale Y conseguir armas Principal Vale Pues Sí Seguramente vayamos a la jungle Porque hemos Está por allí Hay cosas bastante chetas Hay bastantes cofres y tal A ver si conseguimos sobrevivir también Y bueno, pues Eso Y si no lo sabéis Pues ahora lo sabéis ¿A qué sí, Arturito? Claro Como siempre Claro Dale like, se gusta Suscribíos a mi canal Y bueno Pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!